Este programa es Clasificación A, apto para todo público. Hola, ¿qué tal fans y coleccionistas? Bienvenidos a su programa. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy, el cual está dedicado a los fans del deporte. Así que quédense y comenzamos. Fans y coleccionistas, el día de hoy me acompaña Ángel Jesús. ¿Cómo estás Ángel? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias. Oye Ángel, ¿cómo ves que el programa de hoy está dedicado a los fans del deporte? ¿Tú practicas algún deporte? Sí, practico fútbol y soy de posición de portero. Juegas de portero. ¿En qué equipo? En Venados y en Putros. Ah, estás en dos equipos. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. Oye Ángel, pues el programa de hoy está muy interesante. Realizamos dos entrevistas y tenemos una cápsula. La primera entrevista se les realizó a una exseleccionada nacional de karate do. La segunda entrevista a un exfutbolista de Gallos Blancos cuando jugaban en primera A. Y la cápsula tú la realizaste. Fue la visita que realizaste al Museo Intinerante de la Selección Mexicana. No sé si lo recuerdas. Sí, sí me acuerdo. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa visita que realizaste? Lo que más me gustó fueron las camisas. La camisa que más me gustó fue la última porque me llamó mucho la atención. Como que se veía muy antigua. Tenía caras y muchas líneas. Me gustaba mucho esa. Pues la vamos a ver más adelante en este programa. ¿Te parece? Sí. Pues vamos a iniciar este programa con la entrevista que le realizamos a Ivonne Olazcuaga, exseleccionada nacional de karate do. Y regresamos. Vamos. Vamos. ¿Qué tal, fans y coleccionistas? Nos encontramos con nuestra gran amiga Ivonne Olazcuaga. ¿Cómo estás, Ivonne? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Gracias por tu visita. No, gracias por recibirnos en tu dollo de entrenamiento. Está muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Aquí tienes tu casa. Cuando gustes, entrenamos. Sí, sería un gusto. A ver cómo nos va. Bien. Bien, vas a ver que sí. Oye, Ivonne, queríamos platicar contigo. Sabemos que fuiste seleccionada nacional de karate do. Pero antes de pasar ese tema, por favor, pláticanos de ti. Tengo entendido que eres licenciada en comunicación, que tienes una maestría. ¿Podrías platicarnos de ello? Sí. Yo estudié ciencias de la comunicación en la UNAM. Y después de un tiempo estudié psicoterapia humanista. La especialidad y la maestría son algo que me ha gustado siempre, el lado humano de la gente. Escuchar más allá, escuchar sus historias, compartirlas y acompañarnos. Muy bien. Pero, sorpresivamente, tienes una faceta en artes marciales. Incluso fuiste, como comentábamos, seleccionada nacional. Platícanos, por favor, cómo iniciaste en esta disciplina. Siempre he sido una niña inquieta. Sigue siendo una niña, ¿verdad? Siempre he sido muy inquieta. Y no era la excepción. Cuando era pequeña, yo quería hacer algo, un deporte. Entonces nos dijeron, nada más hay artes marciales y atletismo. Yo quería gimnasia, quería clavados. Pero nada más sabía eso. Y mi papá dijo, ah, le van a enseñar a marchar. Pues sí. Y me preguntó, ¿tú quieres? Pero yo no sabía qué era artes marciales. Yo creía que era esgrima. Me imaginaba con un casco y una espada. Y decía, yo sí, sí quiero eso. Cuando llegué, no era lo que yo creía. Pero me gustó. Me gustó el ejercicio, me gustó. Las artes marciales se dividen en dos. En cata y en comite. A mí me gustaba y me sigue gustando la cata. Pero entonces iniciaste en esto siendo niña. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó ser, por ejemplo, parte de la selección mexicana? Yo empecé más o menos a los 10 años. Y la primera vez que fui seleccionada, tenía yo 17 años. Siete años. Nunca pensé ser parte de la selección. Siempre he sido o me inculcaron a dar lo mejor de mí en lo que hiciera. Y esa no fue la excepción. Entonces yo trataba de hacer lo mejor que pudiera. Yo disfrutaba mucho entrenar. Y a mí no me daba nervio competir. Ya después sí me ponía nerviosa porque yo empecé a tener cierto nivel. Y venía la autoexigencia. Tengo que, necesito para estar bien porque me he entrenado mucho. Yo lo puedo definir así. Las personas que sepan de psicoterapia me podrán entender. Yo lo denomino y estaré escrito como autoexigencia. Sí, me exigía mucho. Dejé de disfrutarlo. Si soy sincera, dejé de disfrutarlo porque me exigía. No me satisfacía un segundo lugar. Un tercer lugar ya no te digo. Para mí era, si no era el primero, no, los demás eran así como que, pues bueno. Dejé de disfrutarlo. Pero hoy, a la distancia, lo disfruto más que cuanto competía. Porque hoy valoro que no es fácil llegar ahí. No es fácil ser parte de una selección. No es fácil ser ni siquiera parte de los cinco primeros lugares nacionales. No es fácil. Si no es fácil destacar en una escuela, menos lo es en un estado, en este caso era el Distrito Federal, ser la primera o la segunda. Mucho menos de la república y poder representarlo. Hoy lo veo así, hoy sí lo valoro y lo disfruto. En su momento, no. Sí, muy interesante. Entonces, ese gusto que tenías por entrenar se ve un poco mermado por la exigencia que dabas por querer ser la número uno. Sí, sí. ¿Pero no es parte del proceso de ser competitivo? Yo creo que sí. Pero no tuve la capacidad de disfrutarlo. ¿Cuáles consideras tú que fueron tus triunfos más grandes en esta disciplina? Fíjate que fue una competencia nacional. Más que las internacionales, fue la nacional. Porque me tocó competir con una chica. Yo soy chaparrita, mido 1.50. Ella debe haber medido 1.75, yo creo. Le gané. Y fue más de este juego de en qué momento entrar, en qué momento no lo disfruté. Para mí fue poderle ganar a alguien mucho más alta que yo. Porque antes era competencia libre. No había división de pesos. Entonces, era mucho más alta, mucho más pesada que yo. Y poderle ganar para mí fue el mayor triunfo. Ya después se empezaron a dividir por pesos. Entonces, digo, bueno, pues ahí nos vamos. Hay una diferencia muy grande en México, donde vemos que el taekwondo suena mucho. Y el karate, lo casi no. ¿Por qué crees que sea esto? Por lo espectacular. Es más espectacular las patadas que los golpes. Los golpes son más efectivos. En aquella época que te estoy diciendo que fue mi mayor triunfo, eran todas las disciplinas, incluyendo el taekwondo. Entonces, mi lógica me decía, si no le doy distancia, en qué momento va a meter sus pies. Entonces, competías contra otras disciplinas. Sí, contra taekwondo, shi toryu, shi tokan, todas. Y ganaste. Y ganaste. Sí. En aquel momento, sí. Ya después, taekwondo se separó. Ya no competía. Nada más puro karate do. Ya se hizo la división taekwondo, que son más patadas aparte, y karate do aparte. Por favor, pláticanos, a nivel internacional, ¿qué representaciones tuviste que quisieras compartir con nosotros? Cuando estuve internada en el CEDOM y el Panamericano, fueron las mejores experiencias. Porque me di cuenta que otros países se entrenan más, o por lo menos en México no se entrenaba así. Tenían su capacitación o su entrenamiento en pesas para fortalecer determinados músculos, lo que en México no. Tenían becas que te permitían estar entrenando y estudiando sin tener tanto tiempo de desplazarte entre la escuela y el gimnasio. Y entonces yo me acuerdo que estaba formada y adelante de mí veo una chica más o menos delgada. Y cuando se quita su suéter para pesarse, nada más le veía cuadritos por todos lados. Y sí me sorprendió. Cómo se entrenaban, cómo se entrenan en otros países. Creo que México ha cambiado su manera de entrenarse. Yo te estoy hablando de los ochentas. Creo que hoy es diferente, pero bueno, así lo viví y sí me impactó. Sí me impactó. De ahí entonces que yo dijera, tengo que ponerle más ganas y me metí a pesas. Me metí a box. Y sí subí mi nivel, no mucho, pero sí lo subí. Oye Ivonne, por último, ¿qué mensaje les darías a todos los jóvenes que estén interesados en participar o practicar algún arte marcial aquí en Querétaro? Que se metan a la escuela que más les llame la atención, que den lo mejor de sí. Practicar el deporte te crea disciplina, te lleva a un triunfo chiquito, mediano o grande, te nutre como ser humano. Y esa disciplina la vas a derramar en tu vida profesional, en tu vida personal. Y es la mejor manera de crecer. Pues muy bien, muchas gracias Ivonne por esta entrevista para Fancy Coleccionistas. Y esperamos seguir en contacto contigo. Claro que sí, cuando gusten, aquí los invito a entrenar. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal Fancy Coleccionistas? Nos encontramos con Joari Lira, exfutbolista profesional. Se recuperan las afueras Joari Lira en el TV. Joari Lira entraba a la que es la área grande. Le comenté falta. ¿Cuál es el gol que más recuerdas? El gol que más recuerdo fue en segunda división, yo creo, contra América. En el estadio Corregidora, un gol de Palomita. Creo que con ese empatamos ahí al América. Y el América, digo, era segunda división, pero bajaban a gente de primera división, que ya había jugado. Por ahorita recuerdo que venía un portero, Alberto Becerra, Infante, Saldaña. O sea, jugadores que ya jugaban en primera división. Era un equipo fuerte el América y ese día lo recuerdo perfecto que me aventé a Palomita cuando no remataba bien de cabeza. Pero ese gol fue algo muy significativo para mí. Y tienes este equipo de fútbol, Venados. Es uno de los equipos más destacados a nivel estatal. Por favor, pláticanos sobre este proyecto que traes. Ok. Bueno, Venados surgió. Igual, bueno, era una inquietud que traía ahí a un proyecto desde el 2008. Y empezamos a trabajar en la colonia Panorámico, en una cancha muy pequeña. Y la verdad es que fue como un boom. En esa zona no había ninguna escuela. Entonces, al abrir nosotros iniciamos con tres niños y a la semana ya teníamos cerca de 15, 20 niños. Y al mes teníamos 60 niños. Entonces, nos empezó a quedar un poquito ahí corto. Nos acomodamos horarios para que todos tuvieran el espacio. Pero necesitábamos crecer, ¿no? Entonces, buscamos la opción de irnos a la unidad deportiva del Pocito. Y ahí la verdad es que ya fue todo un boom más grande. Tenemos 120 niños ahorita ahí en la escuela. 10 categorías. Categorías femeniles también. Y lo que nos quedaba más era seguirnos capacitando como profes, ¿no? Entonces, los profesores van a capacitación cada seis meses. Y yo ahorita estoy estudiando actualmente la licenciatura en dirección técnica, hablada por la Federación Mexicana del Fútbol. Yorio, por favor, ¿puedes compartir con nosotros tu colección de playeras de fútbol? Ok, sí. Digo, son recuerdos que tengo. No tengo todas. Por ahí algunas regalé y otras. Ya no sé dónde están, pero sí, con gusto las compartimos. Ok, vamos a verlas. Ok, pues mira, te comento. Esta fue la primer playera de Gallos Blancos. Nosotros le llamamos, bueno, yo le llamo la Nueva Era, porque es a partir de que se hizo el escudo que actualmente utiliza el club. Esto fue en el año de 99, bueno, en la temporada 99-2000. Esta fue la primer playera. Esta es la playera que utilizábamos de local. La de visitante era toda rayada, como ahora tienen el de local Gallos Blancos. Después de ahí pasamos en la siguiente temporada y fue esta. Ya es de una marca comercial. Ya había también más patrocinios ahí. Esta fue la primer playera que se usó como local. Este es mi número preferido, que es el número 15. Siempre yo pedía el 15. Esto era todavía en segunda división. La de visita era esta, que es una playera que a nosotros nos gustaba bastante, que es como la que ahora usa Gallos actualmente, que es el uniforme de local. Estas fueron en orden cronológico más o menos. Después pasamos a esta otra, que ya era una marca un poquito más reconocida. Esta era playera de entrenamiento. Esta junto con la gris. En playera de entrenamiento. Esto se utilizaba tanto en primera y en segunda división. Primera. Y la de local era esta, esta playera. Que era este, bueno, la de juego de nosotros. La de visita era parecida a esta acá también de rayas. Casi siempre predominó el blanco cuando inició el proyecto. Por ahí me saltó un poquito esta, que era la de entrenamiento. En azul también, en azul rey, era la otra. Y junto con esa eran las playeras de entrenamiento. Es una playera que a mí me gusta bastante porque trae el gallo blanco y te sentías identificado ahí con los colores. En aquel entonces también ya empezaba la mascota, que actualmente es Gallardo. Ya teníamos nosotros nuestra mascota y Bogotarga, que iba ahí a los partidos. Saliendo del túnel, iba adelante de nosotros, llevaba una bandera. Muy padre. Después de ahí, bueno, esto era con Gallos, con San Javier. Esta fue mi primer playera. Mi primer playera como futbolista profesional en tercera división. Una playera que en lo particular a mí en ese tiempo me gustaba mucho porque era una marca extranjera. Entonces, el portar ese uniforme, la verdad es que a mí era una marca italiana, creo. Me encantaba. Y el verme en el periódico ahí con este uniforme era padrísimo. Este es el primer número que utilicé como profesional. Tercera y segunda división. De las que conservo. Y ahora está esta, que es de entrenamiento, que es de Petroleros de Salamanca. Esta era la de entrenamiento. Muy sencilla. Y esta otra que es la de juego. Ahí teníamos dos de juego. Esta era la de local y la de visita era en tonos verdes. Que es una playera también muy, muy, muy padre. A mí esta me gustó más. La verde se la regalé a mi hermano. Esta ya traía el escudo de la segunda división oficial. Es una playera que a mí en lo particular me gusta mucho. ¿Cómo ves a nuestros gallos actualmente? Gallos bien. Creo que lo desarmaron ahora. Las posiciones claves que no se deberían haber ido son las que se fueron. Y esperemos que las nuevas contrataciones lleguen a ser o a igualar lo que hicieron la gente que se fue. Que era muy importante. Por último, Jordi, ¿qué mensaje les das a todos esos jóvenes, chicas, que están interesados en ser futbolistas? Pues que si es su plan de vida, luchan por ello. Que puede haber bastantes obstáculos en el camino. Dejar a tu familia. Hay cosas fuertes que a lo mejor no dimensionan. Ya cuando están a otro nivel, la gente piensa que es fácil. Y la verdad es que no es nada fácil. Entonces, que luchan por su sueño y si tienen esa convicción, que lo hagan. Que lo busquen, se aferren a ese sueño. Muy bien, Iberi. Muchas gracias por esta entrevista. Te agradecemos sus atenciones y te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a ver la cápsula que realicé en el Museo de la Selección Mexicana. Hola amigos. Hoy fuimos a visitar el Museo de la Selección Mexicana. Lo primero que vimos fue la historia de México en los Mundiales. Con los balones que se usaron en cada Mundial. ¡No lo puedo creer! Aquí México se han hecho ganas. Gracias contra México. Uno, uno. Y me di cuenta que México quedó en sexto lugar. En los dos Mundiales en los que fue sede. Campeón en Brasil contra Francia. ¡Uuuh! Le ganó Francia. Este Brasil 3-0. Después encontramos módulos con información de los jugadores mexicanos. ¡Ochoa! Y las diferentes playeras que ha usado la Selección Mexicana. Todas estas camisas fueron de México. Y África 2010. Aquí tenemos a Corea, Japón 2012. También está firmado. Y por último, que esta es la que más llama la atención. Francia 1998. También había cabinas para narrar goles de México. Y después, una gran sala de trofeos. Donde estaban las Copas Oro. La Copa Confederaciones. Y las medallas olímpicas del año 2012. Y lo que más me gustó fue el visor de la realidad virtual. Donde podías ver el Estadio Azteca. Y por último, una especie de vestidor. Donde estaban las playeras de los jugadores mexicanos. Chavito número 14. Acá está. Pero no estaba la playera del show. Pues esto fue nuestra visita al Museo de la Selección Mexicana. Hasta la próxima amigos. Adiós. Esto sería todo de Fancy Coleccionistas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!